y el día de hoy vamos a ver algo bien práctico que a lo mejor tú has estado queriendo saber cómo pero a lo mejor te ha pasado que digamos ves una foto en Instagram y te gustaría descargártela pero por a o b razón no te lo deja porque si le das clic derecho vas a ver que no hay guardar imagen como no y a veces otras personas que es lo que hacen a veces sacan una captura pero la calidad de la imagen no se ve bien porque lo hace a partir de este caso de una captura no entonces no quedaría bien entonces qué pasaría si es que yo digamos a lo mejor quiero realmente sacar una captura digamos de alguna imagen dentro de Instagram sin necesidad de poner algún código o dar clic derecho en inspeccionar un montón de cosas raras bueno aquí te lo explicaré de una forma bien práctica cómo lo vamos a hacer sí para eso nos vamos a ir en este caso a esta dirección es decir lo que sería el chrome web store de las extensiones esta es la página que te la dejaré también en la descripción del vídeo de acuerdo que en este caso es chrome.google.com es la web store slash category es las extensiones y en la parte de buscar en chrome vamos a colocar esto descargar fotos de instagram le damos enter sí y aquí en lo que hacemos simplemente vamos a descargar esta extensión escriba este icono con la flechita para abajo y lo instalamos en mi caso yo ya le tengo instalada pero tú simplemente le das clic a instalar se va a descargar los archivos le instalas como cualquier otra extensión y luego le activas para que te aparezca aquí en la parte superior a partir de este icono y tú escoges cuáles quieres que estén activas o desactivadas no entonces como ya le tenemos qué es lo que vamos a hacer a continuación nos vamos a nuestra cuenta de instagram ya las cuentas que está de aquí y le vamos a dar clic en la extensión ya entonces aquí va a pasar que va a detectar las imágenes en este caso de la cuenta que tú has escogido que quieres descargarte y va a comenzar el proceso de digamos como descarga o no pueden ser más pueden ser menos va a depender un poco de la cantidad de imágenes que tengas no estoy que tomarlo en cuenta que puedes que lo uses como forma de inspiración entonces mira aquí ya me ha procesado todas las imágenes ya y qué es lo que yo hago simplemente doy clic ya aquí voy a cambiar mi captura donde estoy y simplemente doy clic y mira cómo ya se me descarga la imagen en jpg que no quiero esa entonces listo puedes escoger esta otra y ves como ahí se me está descargando no es decir yo puedo escoger todas las imágenes que están dentro de la cuenta y simplemente basta con que yo le dé clic ahí y ya se me descarga ahora quiero verificar si es que la imagen que se ha descargado está en buena calidad no hay problema le doy doble clic y vas a ver que aquí está la imagen descargada de acuerdo a lo que yo estaba digamos buscado no entonces de esta forma es como puedes descargarte las imágenes de instagram desde pc con solamente un clic y puedes descargarte las que tú quieras sin más desde grafico webs puntocom será hasta un siguiente vídeo éxitos bye bye